Lamento Por ti Ya sé que pensaste que yo No iba a sobrevivir Sin ti Pero este mundo y sus vueltas Dan la oportunidad De verte volver Pidiéndome que Me deje amar Dice A ti se te olvido Que ayer Rompiste mi corazón Déjame mirarte bien Agradecite a Dios Mi amor Mi amor Y hoy regresas a mi Su mis arrepentida Y más sensual Como fuiste capaz No vuelves A engañarme más Ese disfraz no servirá Eres la misma Eres la misma bandolera Que me enseñe Amarle tanto para el final Dejarme atrás A ti se te olvido Que ayer Rompiste mi corazón Rompiste mi corazón Déjame mirarte bien Agradecite a Dios Mi amor A ti se te olvido A ti se te olvido Que ayer Rompiste mi corazón Déjame Déjame mirarte bien Agradecite a Dios Se te olvido Que fuiste dueña entera de mi corazón Se te olvido Se te olvido Y aprovechaste de que alguien te quisiera con tanto amor Se te olvidó, que fuiste dueña entera de mi corazón, se te olvidó Y hoy regresas aquí, implorando mi perdón Se te olvidó, que fuiste dueña entera de mi corazón, se te olvidó Yo te perdono, pero ya no hay sentimiento, ni más amor Se te olvidó, adiós amor, se te olvidó, que lástima Lamento haber sido arrojado al olvido, así por ti Ya sé que pensaste, es que yo, no iba a sobrevivir Sin ti, sin ti